Buenos días, muchas gracias por estar aquí y las personas que nos están siguiendo vía web. Sean bienvenidos al fórum del Instituto de Geografía. Con este se abre, este semestre, es la primera plática de este fórum. Y también tengo el gustazo de presentar la investigación muy novedosa, muy fresca de Juan Luis Delgado, quien es becario postdoctoral, que está a punto de concluir, ¿verdad? Y con esto quiero decir también que el fórum va a tener una serie de pláticas muy interesantes durante este semestre, a las cuales los invitamos a todos, que varían desde el tema como el que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la conservación y el aprovechamiento de la resina de pino, enseñanza de la geografía, bosques templados, cuestiones sobre percepción remoto, o sea, va a haber de todo. Pero en este caso particular en el que nos convoca el día de hoy, sí quiero reconocer la labor del doctor Juan Luis Delgado, porque creo que ha provisto al Instituto de una investigación en el campo ambiental, pero también histórico, muy valiosa y que sin duda representa un aporte para el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de la industria y para entender los procesos ambientales en la larga duración. Juan Luis Delgado Macías es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, máster en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde sus años de licenciatura se ha interesado por investigar la historia de los bosques como un intento de entender los vínculos entre los seres humanos y la naturaleza. A partir de sus estudios de posgrado ha focalizado su atención en la ciencia y la tecnología como mediadores fundamentales de tales vínculos. Su trabajo postdoctoral, que está por concluir en el Departamento de Geografía Social del Instituto, ha seguido por ese mismo camino. Y sin duda la presentación que nos hará hoy reforzará las ideas que hemos expresado el día de hoy acerca de los grandes aportes que ha hecho el doctor Juan Luis para la investigación en geografía ambiental para nuestro instituto. Gracias. Muchas gracias, Naxili. Muchas gracias, Elena, también por organizar todo aquí. La verdad es que, bueno, gracias por venir y un saludo a los que nos sirven por la web. Estoy muy contento de participar finalmente en las pláticas del fórum y también, como ha dicho Naxili, por el momento en el que lo hago, que ya estoy a punto de finalizar mis dos años de estancia postdoctoral aquí. Así que no se me ocurre mejor manera de terminar mi periplo por el instituto que participando en estas charlas. Bueno, yo les voy a hablar del proceso de industrialización de la resina de pino en México desde finales del siglo XIX y durante el siglo XIX. Este es un tema que, si bien el caso mexicano lo empecé a trabajar aquí en el instituto, con la cuestión de la resina la llevo ya estudiando pues casi diez años o más de diez años. En mi posgrado en España, que ahí fue donde empecé a estudiar estos asuntos y que esta parte que ahora he hecho aquí en México es una continuación de lo que ya había empezado en España. Bueno, el sustento teórico y metodológico del cual yo parto es el de la historia ambiental. Una historiografía relativamente nueva, digo relativamente porque tiene por lo menos desde los años 70 y 60, pero que en los últimos años se ha vuelto cada vez más popular. Aún así en México sigue siendo todavía un poco marginal y eso es algo bueno que pretendemos cambiar, porque me parece necesario poder, como es uno de los objetivos de la historia ambiental, poder explicar la dimensión material del cambio histórico, que es lo que nos permite justamente la historia ambiental. Y nos lo permite porque se dedica a estudiar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Estudiar estas relaciones se puede hacer de muchas maneras. A mí la manera que me ha parecido la más atractiva y la que mejor podría aunar ese tipo de relaciones es la que se da a través del trabajo. El trabajo entendido en un sentido muy amplio, en el que yo específicamente me he focalizado en la cuestión técnica y la tecnológica, incluso también la científica. Esto pues yo lo concibo como el uso de métodos o de metodologías específicas que han creado y han utilizado los seres humanos para extraer y aprovechar de la naturaleza la materia y la energía que ésta nos provee. Pues bien, si se fijan, este esquema que he hecho, no sé si alguien sepa japonés, pero es un kanji que quiere decir en japonés árbol, que me pareció muy ilustrativo, me salió al azar, no lo tenía planeado, pero me pareció muy ilustrativo porque sí que nos da una imagen armónica de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, la cual en algunos momentos de la historia efectivamente ha ocurrido. Es decir, cuando los seres humanos han utilizado de forma adecuada sus técnicas y su tecnología para extraer esa materia, para aprovechar esa energía, pues los flujos han transitado de una manera, digamos, armónica. Ahora bien, todos sabemos que precisamente el modo de producción capitalista está en las antípodas de esta armonía, que justamente desde el final del siglo XVIII, con la revolución industrial, lo que ha buscado es precisamente lo contrario a esa concordia, y que ha tenido consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Sin embargo, al seguir estudiando y reflexionando sobre la cuestión resinera, me di cuenta de que en el caso español y en el caso francés, que también estudié un poco, hubo momentos en la historia de la resinación industrial en estos países en los que se logró esta armonía, no en toda su trayectoria histórica, pero sí hubo momentos en los que se logró esta trayectoria, lo cual me pareció muy interesante porque, en primer lugar, significaba que todos los actores involucrados, tanto humanos como no humanos, estaban conviviendo de una manera, como he dicho antes, armónica. Incluso cuando el eslabón más débil de esta relación, que suelen ser los trabajadores, pues recibían una retribución adecuada, justa, para permitirles vivir con suficiente dignidad. Por otro lado, también me pareció importante porque mostraba otra cara del capitalismo. El sistema de producción capitalista es algo demasiado complejo como para poder pensar que solamente tiene unos resultados unívocos sobre su relación con el medio ambiente. Y es una cosa demasiado amplia. Dentro de esta complejidad, la resignación industrial me pareció un ejemplo interesante de cómo ese capitalismo tiene muchas más caras de las que, en una forma rápida, se le puede apreciar. Bueno, la investigación yo la desarrollé a partir de una metodología en la que considera fundamental el binomio producción-consumo. Esto, pues, me parece que en gran medida son las lógicas de consumo las que determinan las lógicas de producción. Y en el caso que nos ocupa, específicamente la resignación industrial, fue la industria química, la que desde finales del siglo XVIII empezó a establecer, a fijar las lógicas de este consumo. Ahora bien, por industria química me estoy refiriendo específicamente a la que consumía aguarrás y colofonia. Esto, como se sabe, son los dos derivados principales de la trementina o resina de pino. Pues bien, con estas dos sustancias, la industria química se dedicaba a hacer, entre otros, estas mercancías que aquí pueden ver, que partían de unas mercancías bastante… una elaboración relativamente simple, como las pinturas, los barnices, hasta una sumamente compleja, como el caucho o el alcanfor artificial. Pues bien, los encargados de suministrar a la industria química de estas dos sustancias eran los industriales resineros. Los industriales resineros, desde principios del siglo XIX, se dieron cuenta de que la forma de satisfacer las demandas de la industria química era mejorando el proceso de producción en la fábrica, una fábrica como esta que se muestra en la imagen, que es de esa época, en la que había que mejorar desde el momento en el que se recibía la materia de prima en fábrica hasta la forma de comercialización. Esto era muy importante y esto lo mejoraron durante la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, bien pronto se dieron cuenta de que no era suficiente para satisfacer esa demanda de la industria química, por lo tanto, se dieron a la tarea de buscar unos métodos más adecuados de extracción y recolección de la resina en el pino, es decir, lo que se conoce como resinación. Esta resinación es la que ejecuta el resinero en el pino, más o menos de esta manera, y que en este caso buscaba mejorar los rendimientos, sobre todo mantener unos rendimientos a lo largo del tiempo y también mejorar la calidad de la materia prima, porque una buena materia prima era fundamental para producir un aguarrás y una colofonia de calidad suficiente para que las industrias químicas pudieran hacer uso de ellas. Bueno, digamos que la influencia, el alcance de la industria química, el alcance de sus lógicas de consumo, determinaron hasta el pino la lógica de producción. Pero también, no solo por esta cadena de acontecimientos, sino también por un asunto crucial, y era que los químicos sabían de que cada pino da una diferente cantidad de resina, pero no solo en diferente cantidad, sino que también tiene una calidad distinta. Si por ejemplo, un aguarrás que venía de un pino, no tenía la misma característica físico-química que un aguarrás que venía de otro pino. Esto era importante para saber a qué uso se podría destinar. Es por eso que la industria química llegaba hasta el pino. Lo que sucediera después del pino, en términos estrictos, a la industria química le era bastante indiferente, es decir, lo que le sucediera al bosque. A quien sí que le importara lo que le sucediera al bosque, era a los propietarios del bosque, porque finalmente ellos eran quienes iban a abrir las puertas para el aprovechamiento de sus recursos, tanto en sentido particular del pino como en sentido general del bosque. Esto era importante y los propietarios se involucraron para que ese rendimiento que buscaba mejorar la resignación se mantuviera a lo largo del tiempo, lo cual para ellos significaba mantener un ingreso estable, un ingreso fijo. Otro tanto sucedía con el Estado. El Estado, que era finalmente quien ponía las reglas de ese acceso al recurso, tanto la forma de propiedad como la forma de gestión, era quien estaba muy interesado, mientras mayor tiempo se mantuvieran trabajando esos recursos, pues eso implicaba también ingresos al erario público. Era fundamental, no es un tema para nada menor. Así, digamos que de forma indirecta fue que se me hizo visible que la industria química estaba contribuyendo a la conservación, no solo forestal, sino también de las sociedades rurales, de las sociedades forestales que vivían de estos bosques. Este esquema es un esquema que me apareció para el caso español y francés. Cuando empecé a realizar el proyecto para hacer aquí en el instituto, sabiendo de que México había sido uno de los grandes, de hecho que es uno de los grandes productores de resina desde los años 30 del siglo XX, pues quería comprobar si este esquema encajaba, digamos, con la situación mexicana. Así que me di a la tarea en un principio de buscar qué había sucedido, qué era lo que estaba sucediendo con la industria química en México y con el consumo de derivados de la resina. Pues bien pronto me di cuenta de que la industria química en México, y sobre todo la consumidora de productos resinosos, es bastante tardía, a gran escala sobre todo, a gran escala porque a principios del siglo XX, más bien lo que había era un incipiente entramado químico-industrial que de ninguna manera era capaz por sí mismo de incentivar la producción resinera a gran escala. Sí que había, por supuesto, industrias químicas, por ejemplo, grandes papeleras, estas grandes papeleras que se establecieron en los alrededores de la Ciudad de México a finales del siglo XIX, o principios del XX, como San Rafael o Loreto y Peña Pobre, que ellas empezaron a utilizar una gran cantidad de brea que la usaban para encolar el papel, es decir, cuando la tinta entraba en contacto con el papel, que no se derramara. Para eso servía la brea en la producción papelera. Y como podemos ver en este pequeño cuadrón, que es el único dato estadístico que he podido conseguir, es decir, la información sobre este tema es muy complicada de conseguirla. Sin embargo, bueno, este cuadrito, pues por lo menos me sirve para indicar una tendencia, una tendencia al alza, y que se ve perfectamente en estos años de finales de la década de 1920. Pues bien, para, digamos, echar un vistazo al estado de la industria química mexicana, me sirve, me ha servido mucho estas dos gráficas. Son dos gráficas que obtuve de estadísticas norteamericanas y que nos indican las exportaciones de colofonia y aguarrás norteamericana hacia México en un periodo relativamente amplio, de 1866 a 1946. En primer lugar, vemos la gráfica de arriba, la correspondiente a la colofonia, cómo hasta el año de 1890 el consumo era, pues, más bien testimonial y cómo en 1890 de pronto un pico muy intempestivo, muy sorpresivo de exportaciones. No tengo datos para explicarlo, sin embargo, podría suponer que se debe a la relación que guarda el establecimiento de las grandes papeleras en México. Repito, esto no lo puedo comprobar, no tengo datos para comprobarlo, es simplemente una suposición. En cualquier caso, también se ve cómo, a partir de ese pico, más o menos la tendencia sigue a la baja, pero no de una manera drástica, sino que va relativamente con cierta cadencia hasta que finalmente en los años 30 llega otra vez a niveles cercanos al cero. Esto quiere decir ya que la industria resinera mexicana estaba más consolidada y que podía proveer a estas empresas de esas materias primas. Otro tanto sucede con el aguarrás. Sin embargo, con el aguarrás también es muy complejo poder saber, por ejemplo, a qué se utilizaba este aguarrás que se exportaba. Además de que era muy poco, realmente en términos estrictos era una cantidad muy marginal. Sin embargo, también este pico, por ejemplo, de 1919, sí que no podría explicarlo. Al contrario de la colofonia con el papel, en este caso no puedo explicarlo, porque podría ser para pinturas para papel o como un disolvente, que era el uso por excelencia del aguarrás. Como quiera que sea, en estas gráficas sí que nos muestra un poco la complejidad de los mercados que tenían estos dos derivados, pues no estaban dedicados al mismo uso. Entonces cada uno seguía una dinámica específica. Y por esta razón me parece también que la industria resinera en México fue detonada sobre todo por la industria química internacional, que para principios del siglo XX estaba buscando sitios de dónde proveerse. Pero esta inercia, digamos, de la industria química internacional también la debemos encontrar con la misma inercia de la industria resinera internacional, que para principios del siglo XX tenía ya una historia de aproximadamente siglo y medio y que para estos momentos igualmente estaba en búsqueda de sitios de producción, justamente porque la demanda estaba aumentando. al aumentar no solo las industrias químicas de vanguardia, como las de los productos sintéticos, sino las industrias químicas más sencillas, como la de jabón o la de papel, que eran procesos de industrialización de los llamados países en vías de desarrollo. Entonces la demanda aumentaba y por lo tanto había que producirlo, había que cubrirla. Bueno, esta trayectoria internacional de la industria resinera provocó que empresarios de dos nacionalidades se instalaran en México. La diferencia entre unos y otros, entre los norteamericanos y los españoles, es que los norteamericanos eran empresarios con experiencia en el sector y ellos sí que llegaron expresamente a México para explotar los bosques. En cambio, los españoles eran, hasta donde lo sé, porque tampoco las fuentes son muy prolíficas en este sentido, hasta donde los estos españoles ya estaban establecidos en México, eran empresarios agroindustriales, habían hecho fortuna durante el porfiriato y al aprovechar esta inercia internacional de demanda de productos resineros y al estar cerca de bosques, pues decidieron utilizar sus bosques para explotarlos y producir aguarrás y resina. Como ambos empresarios se dieron cuenta de que en México no había una experiencia importante en cuanto a la resinación industrial, pues tuvieron que transferir conocimientos y tecnología. Cada uno con su propio bagaje empezaron a transferir esto para poder realizar una explotación que satisfaciera esas demandas que estaban en crecimiento. Los norteamericanos se instalaron sobre todo en Durango durante la primera mitad del siglo XX, sobre todo, no solamente. Mientras que los españoles, unos estaban en el Estado de México que tuvo su experiencia, tuvo una corta vida porque la tuvo que interrumpir por el desarrollo de la Revolución Mexicana que interrumpió los trabajos de este empresario. La otra experiencia es la de Jalisco, que es una de las experiencias más exitosas de este momento y que continuó durante unas décadas más. Empezó a partir de 1919. Otra diferencia muy importante entre estos dos empresarios es que los norteamericanos iban a dedicar su producción sobre todo para satisfacer las demandas de la industria química norteamericana. Mientras que los españoles, muy posiblemente, porque estaban ya integrados en la estructura económica del país, sabían de las necesidades, por lo tanto, también satisfacieron las demandas internas, además de la demanda externa, que iba hasta donde sea, hacia Alemania. Finalmente, otra diferencia entre estos dos empresarios es que los norteamericanos saben una técnica de resignación de cara ancha, mientras que los españoles una de cara angosta. Los detalles técnicos de esto los explicaré más adelante, pero ahora me parece importante mencionarlo porque va a tener mucha repercusión con respecto a la relación y a la aceptación del servicio forestal mexicano con respecto a la aceptación de los españoles porque utilizaban una técnica de cara angosta y al rechazo de los norteamericanos porque usaban una cara ancha. Como quiera que sea, tanto estos empresarios como otros empresarios mexicanos que se empezaron a unir al negocio mientras avanzaba el tiempo, formaron una sociedad en 1929 que le llamaron la Unión Nacional de Resineros. Esta Unión Nacional de Resineros era una sociedad de empresarios cuyo objetivo expreso era velar por sus intereses. Desafortunadamente sobre esta unión desconozco prácticamente todo. Únicamente sé que eventualmente ganaron tal poder como para ser ellos quienes fijaban el precio de pago a los resineros o para fijar el precio de pago del arrendamiento por los bosques en los que iban a trabajar. Es decir, en términos económicos pues formaron lo que se llama un oligopolio lo cual tuvo consecuencias no desastrosas pero sí negativas sobre todo para ese eslabón más débil que son los trabajadores. Bueno, para 1933 la producción nacional de productos de resina Guarras y Brea según estos datos oficiales que tampoco es que sean muy confiables nos indican que Jalisco era el principal productor a nivel nacional seguido de Michoacán Durango etcétera etcétera Destaco también el nombre de Michoacán porque a pesar de que en este momento está en el segundo lugar justo cuatro años después supera Jalisco y desde entonces se convierte desde entonces y hasta la fecha se convierte en el principal productor de derivados de la resina en México. Yo me quise enfocar ya en el segundo año de investigación me quise enfocar en Jalisco porque pues era el caso más importante de éxito de una implantación técnica desconocida si hubiera sucedido en el Estado de México con esta experiencia que les hablé antes me hubiera enfocado en el Estado de México pero como ahí no prosperó pues me fui a Jalisco en Jalisco se ha resinado sobre todo en el sur en la Sierra de Tapalpa en la Sierra del Tigre sin embargo yo me concentré más en la Sierra de Tapalpa y sobre todo en estos tres poblados Sayula Tapalpa y Juanacatlán en el sur de Jalisco y lo que definitivamente me orientó hacia esa parte del país fue la existencia de estas dos empresas y sobre todo la primera la negociación Ruiz y Aguirre la cual era capital español lo que todavía no tengo muy claro es si ese capital español como en el caso del Estado de México había sido hecho en México esto me parece un dato importante para bueno determinar el tipo de integración de esos empresarios con la realidad local y regional esta empresa fue fundada alrededor de 1919 ubicaba su fábrica de destilación en Tapalpa y las oficinas y el centro de distribución comercial en Sayula que era donde estaba la estación de ferrocarril y donde podía salir la mercancía hacia el puerto de Manzanillo y de allí pues su distribución internacional esta compañía utilizaba recién naba bosques en arrendamiento sobre todo en la sierra de Tapalpa su director era el salmantino Francisco de la Torre y Ramos y como ya he dicho antes fue la primera empresa que sí que tuvo éxito en la transferencia tecnológica de España a Tapalpa el destino de su producción estatal nacional y sobre todo internacional punto importante es que durante los años 20 y 30 el destino internacional eran los Estados Unidos principalmente a partir de los años 40 fue Sudamérica bueno en cuanto a la compañía resinera de Sayula esta definitivamente era de capital mexicano se fundó alrededor de 1925 y se ubicaba en Sayula a diferencia de Ruiz de Aguirre esta arrendaba también pinos en la Sierra del Tigre su director jalisciense en nombre de Ramón Martín del Campo entabló una buena amistad con Francisco de la Torre pues ambos eran miembros de la élite local de Sayula incluso en el periódico en los periódicos se puede leer las reuniones de la sociedad de Sayula entre que organizaban sus esposas esta compañía es muy importante porque esta amistad perdón es muy importante porque me dio pie a pensar que Ramón Martín del Campo pues imitó las técnicas que estaban utilizando Ruiz de Aguirre y las implantó en su negocio y por esta razón pudo e hizo una transferencia tecnológica de esta zona de Jalisco a Michoacán donde con otros empresarios locales de Uruapan fundaron la resinera de Uruapan en 1937 este año es muy importante porque fue el primer año en el que se decretó una veda maderera en el país pero confinadas específicamente a Michoacán se prohibió el aprovechamiento maderero pero únicamente se permitió el aprovechamiento resinero es decir esto era una oportunidad de negocio para los empresarios de la resina que no podían desaprovechar como no lo hizo Martín del Campo incluso es muy posible que esta veda maderera de 1937 haya contribuido al florecimiento de otras empresas resineras y por lo tanto al liderazgo de Michoacán como productor mundial perdón como productor nacional de resina el destino de su producción si bien lo desconozco es muy posible que se pareciera al caso de Ruiz de Aguirre bueno ahora en cuanto a la resinación que es el tema nodal en el que se encuentran las lógicas de consumo con las lógicas de producción en México a pesar de que no existía una experiencia fuerte en resinación industrial había experiencia en resinación la resina de pino se conocía de muchísimo tiempo antes los nahuas tenían una diosa dedicada a la resina de pino con fines terapéuticos se llamaba zapotlatena pero industrialmente nunca se había explotado la forma en la que se explotaba en México era siguiendo este sistema el llamado sistema de cajete que como se puede ver en la imagen pues es un sistema de cara ancha caracterizado por ese cajete en la parte inferior de esa cara que servía para almacenar la resina que secretaba de esa cara por efecto de las incisiones que se realizaban con un hacha común y también por efecto del sol cuanto más calor hiciera en los bosques provocaba mayor sudor del pino hay un dicho de hecho en España que dice cuanto más sudor del pino más gana el resinero digamos que la energía del sol era lo que también contribuía a secretar esa resina pues bien para el servicio forestal mexicano de esta época era absolutamente prioritario erradicar este método y lo era porque decían con mucha razón el cajete debilitaba al árbol provocando su derribo en ocasión de un viento moderadamente fuerte el cajete también facilitaba la infección por plagas y enfermedades de estos pinos y finalmente en caso de un incendio al almacenar una sustancia inflamable como la resina de pino pues el incendio podría ser de mucha mayor magnitud es por esta razón que lo querían erradicar como fuera lo que no tenían en cuenta el servicio forestal es que este método de cara ancha era el más conveniente para el resinero porque precisamente al ser más amplio producía más resina en menos tiempo esto obviamente le representaba mayores ingresos al resinero la cuestión es que eran ingresos momentáneos no se podía mantener el aprovechamiento durante un número mayor de años esta cara ancha también era común era característica del sistema norteamericano pero si se fijan la disposición de la cara es distinta esto es muy importante porque implica el uso de otra herramienta distinta de una hacha específica y también implica la postura del trabajador de otra manera esto tiene consecuencias para el cansancio que representaba trabajar en uno o en otro método el método mexicano era más agotador que el norteamericano bueno los estadounidenses cuando se establecen en Durango utilizan dos métodos este moderno que se caracteriza por estas dos grapas que se ven en la parte inferior de la cara y por este recipiente que eran las grapas que ayudaban a dirigir la resina hacia el interior del recipiente el sistema antiguo se llamaba box system también consistía en un cajete y que de hecho fue la razón para que los norteamericanos devastaran sus bosques cuando ellos empezaron a resinar de forma industrial lo hicieron en Caronera del Norte a finales del siglo XVIII pues a principios del siglo XX finales del XIX habían devastado sus bosques desde Carolina del Norte hasta el este de Texas esto por justamente utilizar este sistema de cajete que hacía productivo al árbol durante 10 años como máximo es decir al cabo de esos 10 años o si el árbol no había sido derribado por algún viento o cualquier otra situación pues terminaban con ese árbol y seguían en el siguiente y así sucesivamente hasta el este de Texas es decir más de 40 millones de hectáreas bueno la cuestión es que a principios del siglo XX un químico Charles Hertie se da cuenta de esa carnicería y se va a Francia a estudiar el sistema de recolección francés y por eso vuelve e integra este sistema con las grapas y el recipiente para el servicio forestal mexicano sin embargo este sistema era este sistema americano moderno era igualmente perjudicial porque era de cara ancha decían era demasiado ancho era demasiado comercial no llevaban no estaban tan mal encaminados porque es verdad como he dicho antes cuanto más ancha más resina el problema es que realmente el servicio forestal mexicano no había estudiado con profundidad los efectos de la resinación sobre el pino porque una cara ancha no afecta al hábitat del pino lo que lo afecta es la profundidad de las incisiones sin embargo bueno sí que los norteamericanos con este sistema obtenían más resina en menos tiempo en cambio con los franceses no pasaba eso con los franceses habían llegado a un sistema en el que se obtenía más resina a lo largo del tiempo y esto era así porque usaban un sistema de resinación de cara angosta con este sistema de resinación permitía hacer más caras a lo largo de toda la circunferencia del tronco de manera que cuando empezaban a realizar la segunda cara la primera empezaba a cicatrizar cuando terminaban de dar toda la vuelta la primera estaba completamente cicatrizada y se podía resinar de nuevo esto permitía trabajar los árboles hasta 50 años esto también tiene descanse en una situación muy particular que no sucedió en Estados Unidos los franceses tenían una disponibilidad de recursos forestales limitada en Estados Unidos era la situación contraria había recursos para echar por la ventana por lo tanto no se preocupaban tampoco en utilizar una técnica que permitiera el uso continuado de un mismo individuo a lo largo del tiempo otro asunto importante del sistema francés es que este sistema de resignación en particular data al menos del siglo XVIII en ese momento el sistema de recolección no era como se puede ver aquí con un recipiente sino que se realizaba un depósito a pie del árbol no en la base del tronco sino justo al lado esto tenía el conveniente de que no afectaba el árbol pero tenía el inconveniente de que la resina almacenada ahí se ensuciaba mucho y también desde el punto de secreción hasta el punto de recolección pues tenía que recorrer un trayecto más o menos amplio y que eso al contacto con agentes atmosféricos pues también iba en detrimento de la calidad de la resina es decir con ese método se trabajaba una resina de peor calidad y muy sucia a mitad del siglo XIX se idea este sistema parece demasiado simple pero realmente no lo es de un recipiente de barro vidriado a su interior y una lámina de zinc esto era para mantener la resina fuera de contacto con agentes que podrían ensuciarla y también para mejorar su calidad para mejorar su calidad tenía la característica y de hecho en la patente francesa de 1845 se llama este método método ascensional que se llama que se llama la cara y se llama la cara y se llama la cara aumentaba en altura también y para eso se utilizaba un clavo en el cual se sostenía el recipiente así así pues la cara la cara podría alcanzar hasta cuatro metros mientras que el recipiente pues iba subiendo en consecuencia este era el método que el servicio forestal mexicano quería implantar en México y era el método que los españoles adoptaron a mitad del siglo XIX también y fue el método que Ruiz y Aguirre copió de España a su vez de la versión francesa para adaptarla a la realidad de la Sierra de Tapalpa una prueba refutable de que Ruiz y Aguirre no tenía conocimientos sobre de que no era experimentada en el sector de la resina es que empezaron años a trabajar con el sistema de cajete sin embargo pronto se dieron cuenta de que sus compatriotas en la península ibérica tenían una amplia y profunda experiencia en el sector resinero y por esta razón pues su director Francisco de la Torre se fue a España y también a Francia para estudiar el sistema productivo en aquellos países a su vuelta no sólo regresó con información y conocimiento sino también con un par de resineros castellanos quienes estuvieron al frente del cuerpo de Monteros el cuerpo de Monteros tenía las tareas de primero enseñar el oficio a la gente local segundo asesorar el trabajo y tercero vigilar que se realizara de forma adecuada que eran incluso pues estos iban a caballo y tenían un arma y tenían varios instrumentos que les ayudaba a hacer su trabajo quisiera que se fijaran de la otra imagen que en este pino en este pino que tiene una cara pues bastante alta no sé si dos metros dos metros y medio en la ubicación del dispositivo de recolección que está muy abajo de lo que se supondría tendría que estar según la altura de la cara ahora quiero que nos fijemos aquí que no se nota no se nota demasiado pero se alcanza a apreciar un poco que el dispositivo de recolección en el árbol donde están los Monteros sí está en la altura adecuada esto si bien puede ser puramente anecdótico creo que sí me da pie a pensar primero los problemas en la adaptación de una técnica desconocida y que el resinero o los resineros encargados de trabajar este rodal de pinos o carpa pues no o no habían hecho bien su trabajo o también me da pie a pensar que los Monteros no habían podido llegar a esa zona y verificar que se realizara de forma correcta bueno ya que salió el pinus o carpa pues ahora hablemos de los pinos que se resinaban en la sierra de Tapalpa la sierra de Tapalpa habita normalmente siete pinos pero de los que las fuentes me han indicado los que más se resinan son estos cuatro los que más se resinaron son estos cuatro y un problema grave con ellos es que no sólo el nombre vulgar se repetía sino que también el nombre científico incluso a veces había una sinonimia tan grande que era muy complicado poder identificar con precisión a qué pinos se estaban refiriendo bueno estos pinos se ubicaban más o menos a una altitud los tres primeros en Michoacán en la Ocarpa y en la Yofila entre los dos mil en los dos mil quinientos metros mientras que el último el Pseudostrobus se ubicaba entre los dos mil quinientos y los dos mil ochocientos es decir el pino más alto en la sierra junto con otras especies pero en menor cantidad en cuanto a las características que más relación guardan con el asunto resinero está la altura y el diámetro como se puede ver en la imagen son árboles altos y sobre todo rectos lo cual es muy importante para la resinación su diámetro el de mayor diámetro el michoacana alcanzaba un metro esto del diámetro era importante para saber cuántas caras se podían hacer alrededor de la circunferencia mientras que los otros tres pues andaban más o menos en el mismo rango un dato que no sabemos es la edad productiva ni la edad productiva de los pinos es decir por cuánto tiempo se resinaban ni tampoco en qué momento alcanzaban este diámetro normal son dos datos muy importantes para conocer con mayor precisión todas las vicisitudes de la resinación industrial tampoco conocemos un dato absolutamente fundamental que es el del rendimiento es decir no sabemos cuántos kilogramos por cuántos kilogramos al año daba cada pino esto junto con la edad productiva pues nos deja un poco en 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 la oscuridad con respecto a como he dicho antes conocer más más precisamente pues todas las condicionantes para la resinación porque conociendo estos datos pues podríamos saber cómo se organizaba y cómo se aprovechaban estos pinos bueno en cuanto al bosque si realmente los trabajos que hay sobre sobre los pinos y sobre sobre un género específico son muy escasos y son muy tardíos pues con respecto a los bosques son todavía más tardíos y todavía más extraños sin embargo bueno esto tampoco llama la atención porque estudiar a una especie en particular es más sencillo que estudiar a una masa una masa forestal como sea los pocos estudios que hay sobre el asunto sí que nos pueden ayudar a a a poder dilucidar por ejemplo esto de la dinámica de los bosques lo cual nos nos indica el comportamiento ecológico de los bosques a través del tiempo cual si lo integramos con las con las vicisitudes de las actividades humanas pues podremos tener una imagen más completa acerca de de la historia podemos explicar mejor porque ha sucedido una cosa tanto con los seres humanos como con el bosque mismo bueno dentro de estos trabajos que he encontrado hasta el momento y que nos que nos indica tres hipótesis generales sobre la dinámica de bosques templados en México la primera hipótesis es que los bosques de pinus y los de cuercus constituyen cada uno clímax separados es decir comunidades vegetales estables que en determinadas ocasiones se mezclan la segunda hipótesis es que los bosques de pinus cuercus son la comunidad clímax y la tercera hipótesis que el bosque de pinus es una fase sucesional del clímax de cuercus o de otros tipos de bosques como el de avies pues bien para el único trabajo que sobre la sierra de Tapalpa habla sobre este asunto y de hecho lo habla muy tangencialmente nos indica que en sitios donde no ha ocurrido ninguna catástrofe importante y con condiciones topográficas muy irregulares los encinos presentan muy buen desarrollo entablando competencia con los pinos a los que han terminado desplazando sin embargo en lo general la masa forestal ha mantenido una tendencia dinámica estable dominada por los pinos es decir más o menos estas situaciones corresponderían a las dos primeras hipótesis no obstante al tener en cuenta los disturbios en la sierra entre otros los incendios o la sobreexplotación del carbón de encino es posible que esos pinos fueran una fase sucesional del clímax de bosques de cuerpos es decir que corresponderían a la tercera hipótesis consecuencia más pinos para recedar bueno ahora echemos un vistazo al devenir político de los bosques mexicanos del siglo XX y en su relación con la resignación en primer lugar habría que mencionar que el primer proyecto federal de política forestal que va de 1904 a 1940 tenía como objetivo principal e incontestable la conservación la conservación porque pues a principios del siglo XX y desde la segunda mitad del siglo XIX era cada vez más evidente el proceso de deforestación sobre todo era evidente para la gente de la Ciudad de México que veía como los bosques del valle estaban cada vez diezmando con mucha celeridad es así que el Estado empieza a tomar cartas en el asunto que el Estado convierte a la cuestión forestal en un asunto de Estado y esto lo hizo gracias a la labor de este personaje Miguel Ángel García de Quevedo y Subieta este personaje muy polémico muy interesante quien pues gracias a su tenacidad y a la contundencia de su discurso pues pudo mantenerse al frente de este proyecto durante este durante este periodo con intervalos es quizá Miguel Ángel de Quevedo el único tecnócrata que empieza su vida política en el porfiriato y la termina en el cardenismo cual bueno cada uno saque sus conclusiones Miguel Ángel de Quevedo fue sin ninguna duda el introductor de la ciencia forestal en el país su objetivo como habéis dicho antes era la conservación pero para él y que lo va a repetir hasta la saciedad la única manera de lograr esa conservación era mediante el aprovechamiento aprovechamiento que se entiende siguiendo las bases de la astronomía bueno un aspecto muy interesante cuando nos acercamos al cuando miramos de cerca esta historia de la ciencia forestal en México y sobre todo de su promotor Quevedo pues vemos que sí aquí hay una una forma antes de la revolución y otra después de la revolución su discurso antes de la revolución se caracterizaba por ser un discurso científico pragmático no había ninguna duda en cómo se debían hacer las cosas en este momento es cuando se establecen las bases efectivas para la práctica forestal cuando se inauguran las escuelas de guardias forestales cuando se inaugura el vivero de Coyoacán y cuando se empiezan a elaborar los primeros inventarios y mapas de los recursos existentes es algo que no se había hecho se había intentado pero no se había logrado la revolución sin embargo echa al traste estos esfuerzos que por ejemplo la elaboración de mapas e inventarios no se recupera sino hasta los años 50 o 60 ya bastante tarde en cuanto al discurso de Quevedo es interesante que después de la revolución da un giro un giro si no de 180 grados sí un giro importante hacia una hacia caracterizar su discurso su retórica por este patriotismo y esta forma apostólica en mi opinión esto fue así porque las clases populares al emerger como sujetos históricos luego de la revolución a Quevedo le parecía necesario casi obligatorio educar estas clases populares educarlas porque en primer lugar las consideraba como clases incultas como clases rapaces como una gente rapaz con los recursos naturales y había que educarla educar sobre todo en su amor al árbol y en esta retórica de Quevedo pues asocia ese amor al árbol con un patriotismo un buen un buen patriota mexicano debe ser una persona que ama al árbol este patriotismo era algo que también debían mostrar los guardias forestales que tenían el deber que tenían la tarea de enseñar cómo amar al árbol a estas clases populares el problema es que este discurso de Quevedo y esta práctica también de Quevedo tanto antes como después de la revolución carecía de un elemento fundamental que era personal facultativo no había suficiente no había suficientes forestales para pues llevar a la práctica toda esa teoría que estaba enunciando Quevedo ni tampoco para llevar a la práctica todas las disposiciones legales que se estaban decretando en ese momento esto era un problema fundamental de este primer periodo forestal mexicano en el que pues básicamente todo todo lo que se podría haber dicho o escrito en las leyes fue letra muerta en el caso de la resignación las primeras instrucciones más serias sobre el asunto datan de 1935 estas instrucciones sin embargo no las he podido localizar incluso me parece que va a ser muy complicado dado la situación en el archivo general de la nación sin embargo por fuentes posteriores parece ser que la disposición más importante de estas instrucciones era la que hablaba sobre el número de caras según el diámetro del pino así pues como se puede ver aquí de 30 a 45 centímetros una cara de 46 a 62 caras y más de 63 caras es muy posible que los forestales sobre todo cuando se decreta la veda maderera que les he hablado antes y se permitiera únicamente el aprovechamiento resinero ocuparan los pocos que había más atención en que se cumpliera esta disposición el problema es que hasta el momento y según las fuentes disponibles es muy ingenuo pensar que con sólo esta disposición se podría imponer el sistema francés que realmente era el objetivo de esta legislación realmente quienes fueron responsables directos de no imponer sino enseñar y aplicar el sistema francés fueron los empresarios resineros quienes estaban al mando de la producción de todo el proceso productivo cuando lo podían estar ok pues ahora ¿cómo recibió en la Sierra de Tapalpa la resinación industrial? bueno lo primero es que según vemos en este transecto la topografía de la sierra es muy abrupta lo cual me da a pensar que esta topografía había impedido el desarrollo de una industria forestal antes de 1919 la dificultad de caminos de acceso y sobre todo de caminos para sacar las mercancías pues era una barrera importante barrera que sin embargo no lo fue tanto cuando se establece el ferrocarril en Sayula a partir de 1910 y a partir de entonces podían sacar los recursos de cualquier manera sobre todo a lomo de burro hasta Sayula y de ahí ya poderlos comercializar hacia un espacio más amplio por lo tanto uno de estos elementos para integrar la resinación industrial era el ferrocarril otro elemento importante la facilidad de acceso al recurso que como he dicho en este caso se trataba de arrendamiento y era relativamente sencillo porque la propiedad de los bosques en esta sierra era fundamentalmente privada estaba en pocas manos que detentaban grandes extensiones de terreno por lo tanto llegar a algún acuerdo con esos dueños no parecía demasiado complicado sobre todo si había suficiente disponibilidad de mano de obra la cual había y sobre todo también si la gente que trabajaba en la zona no solapaba sus actividades cotidianas sobre todo las agropecuarias con la resinación esto era importante y efectivamente tampoco sucedió la resinación en esta parte de México se realizaba durante todo el año y se podía intercalar perfectamente unas labores con otras esto era importante finalmente también muy vital era la capacidad de negociación de los propios empresarios con las autoridades de gobierno desde nivel local hasta nivel nacional y me pregunto porque esto también me salió en algún momento con los grupos rebeldes de la zona como se sabe Jalisco fue uno de los puntos importantes centrales de la guerra cristera esto Itapalpa la Sierra del Tigre y esta zona del sur de Jalisco pues eran participaron activamente de la cristiada esto en los años 20 luego en los años 30 si bien hubo algunos grupos rebeldes que mantuvieron esta inercia cristera pues también se crearon otros que no tenían nada que ver con Cristo Rey ni mucho menos pero que se mantuvieron quiero suponer que tanto Ruiz de Aguirre como Martín del Campo tuvieron que o bien negociar con estos grupos rebeldes o bien tener algún acuerdo con los militares de la zona para que pudieran trabajar con normalidad porque pues esta situación de los grupos rebeldes llegó a ser tan grande que incluso en 1936 se instaló una base aérea en Ciudad Guzmán es decir un poco más al sur de Itapalpa y Sayula para combatir a los grupos rebeldes bueno la respuesta de las comunidades a la resignación industrial fue en general bastante positiva lo fue porque pues implicaba un ingreso extra a su a su ya de por sí complicada situación económica incluso hubo momentos en un primer momento pues como un ingreso secundario pero hubo momentos en los que fue el ingreso principal sobre todo en los años 30 lo cual era consecuencia de un boom resinero que había en la zona el boom resinero que también provocó el florezamiento de aprovechamientos clandestinos había de pronto había tanta demanda de resina que cualquier persona instalaba de manera apresurada un alambique en cualquier parte del bosque cualquier persona resinaba cualquier bosque cualquier pino sin distinción y esto fue una circunstancia muy extendida por otro lado también las comunidades tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por los empresarios sobre todo salarios y pago de arrendamiento por pinos salarios según parece en los años 30 sobre todo Ruiz de Aguirre por las fuentes disponibles según ellos afirman que pagaban más del salario mínimo en otras fuentes se dice que hubo momentos en los que la resina era el principal ingreso de las familias a partir de los años 40 esta situación empezó a cambiar y este poder que tenían los empresarios para establecer para fijar los salarios y el pago de arrendamiento también nos indica la absoluta desorganización que el servicio forestal tenía sobre el aprovechamiento forestal desorganización que se reflejó en la conflictividad al interior de las comunidades por el control de los recursos forestales uno de estos casos es el de la comunidad de Juanacatlán la comunidad de Juanacatlán se constituyó constituyó su ejido a principios de los años 40 estaba ubicado en la parte noreste del municipio de Tapalpa era uno de los más amplios que se constituyeron en este municipio más de 7000 hectáreas de las cuales la gran mayoría era zona forestal una característica importante de este ejido es que se ubicaba en la parte alta de la sierra es decir donde habitaba el pino pseudostrobus que también era muy apreciado por su madera bueno sobre la constitución del ejido y los problemas voy a contar una pequeña cronología en agosto de 1941 el representante de la mexican iron steel company informa que la compañía resinera de Sayula estaba realizando actividades resineras en bosques de su propiedad que estaban considerados para formar parte del ejido de Juanacatlán en diciembre de 1943 finalmente se resuelve la constitución del ejido en proceso desde 1937 un mes después el presidente elegido refugio y de Daniel un vecino de este poblado de San Francisco que se ve ahí escribió una carta al departamento guerrero de Jalisco quejándose de que dos españoles uno de ellos Francisco de la Torre que he mencionado antes estaban corrompiendo a los ejidatarios dándoles vino y cigarros para provocar una nueva elección de autoridades ejidales unos meses después más de 160 residentes escribieron al presidente de la república para solicitar nuevas autoridades ejidales su petición cayó en saco roto pues las elecciones se realizaron de forma normal hasta diciembre de 1946 que los nuevos delegados Pedro Sánchez y Eufemio Ramiro resultaron electos quienes eran opositores directos a Refugio Daniel lo importante de esto es que Refugio Daniel al habitar en San Francisco es decir en la parte más alta de la sierra es decir donde habitaba el mayor número el pino seudostrobus muy apreciado por su madera había llegado a acuerdos con industriales madereros para que los recursos forestales de elegido fueran destinados a estos empresarios en cambio Pedro Sánchez y Eufemio Ramírez eran digamos los representantes de estos 160 residentes que estaban del otro lado del lado de la resina quienes habían llegado a acuerdos con Francisco de la Torre y otros empresarios resineros esto pues provocó el conflicto el conflicto que duró por lo menos hasta donde sé hasta finales del siglo XX bueno ya para empezar a terminar pues ver cómo se comportó este esquema que les mostré al principio para el caso específico de la Sierra de Tapalpa entre estos dos años 1919 1946 bueno en primer lugar como he dicho la industria química internacional fue la que junto con la trayectoria de la industria resinera internacional pues dieron pie a la creación de estas dos empresas Ruiz de Aguirre y la resina de Sayula las cuales tuvieron que adaptar la resinación francesa según versión española a la realidad de Tapalpa es resinación que se practicó en estos cuatro pinos que pertenecían a bosques privados y ejidales me quiero concentrar ahora en la relación entre los propietarios el estado con los empresarios pues dependiendo de la implicación de unos como del otro iba a permitir mayor grado de control de las empresas tanto en los costos como en el proceso de producción en el proceso de producción específicamente en lo referente a la resinación la resinación como dije vigilada en el caso de la existencia del cuerpo de monteros y no vigilada en el caso de los bosques ejidales con respecto a los bosques ejidales hasta donde he podido investigar los ejidatarios nunca mostraron ni interés o quizá no tenían los medios para vigilar que la resinación se hiciera de forma correcta esto provocó efectos negativos como por ejemplo el debilitamiento o la interrupción del crecimiento del pino cual en términos desde una perspectiva más amplia tampoco era tan grave porque el pino no perdía su capacidad de reproducción ni de regeneración en cambio los efectos positivos de la resinación independientemente si era vigilado o no es que a finales del siglo XX estos mismos pinos resinados durante ya casi 70 años mostraban un buen estado sanitario es decir estaban libres de plagas y enfermedades otro efecto positivo de la resinación independientemente de cómo se había realizado para los bosques es que los mantuvieron limpios al haber gente constantemente dentro del bosque esta misma gente retiraba la leña seca retiraba la hojarasca que le servían para ellos y en caso de un incendio pues había menos materia combustible lo cual también era sumamente importante ahora en cuanto a los rendimientos y calidad de la termentina de estos pinos no sabemos nada sabemos muy poco sin embargo un estudio que se hizo unos pocos años después en 1954 nos indica que la composición química de las termentinas de estos tres pinos era más o menos similar lo cual pues ayudaba a mantener digamos un un cierto conocimiento un cierto control un cierto control que la industria química podría conocer para darle un mejor uso a esas a esas trementinas por lo tanto de manera indirecta la industria química sí que contribuyó a la conservación mediante el aprovechamiento la cuestión es que no fue por la contribución el cierre como fue en el caso español o francés por la participación y la implicación de los propietarios y el estado a mi manera de ver fue por la propia capacidad de resiliencia del bosque es decir el estado no contribuyó de manera directa sino que más bien lo hizo de manera indirecta para la conservación y muy importante lo hizo de manera indirecta solo para la conservación forestal no para la conservación de esas sociedades rurales es decir el eslabón más débil seguía y siguió estando bastante desprotegido durante el siglo XX bueno pues ya finalmente como consideraciones finales la falta de información sobre aspectos nodales de la resignación industrial es muy notoria tanto la información que no se puede consultar como la información que nunca se produjo por otra parte como acabo de decir antes el estado fue junto a la industria química internacional responsable indirecto de la conservación mediante el aprovechamiento aunque también fue responsable directo de la desorganización del aprovechamiento forestal por otro lado los empresarios resineros ocupados en mantener constante el rendimiento implantaron una técnica que contribuyó directamente a la conservación forestal pero también ocupados en mantener constante el rendimiento y su ganancia sustrajeron la posibilidad de simbiosis entre las comunidades y los pinos esto quiere decir que al no retribuirlos de forma equitativa los resineros no mostraban tampoco mucho interés por cuidar el pino y por cuidar el bosque como sucedió en otras comunidades de España de Francia o de Estados Unidos sobre todo de España y de Francia y de Estados Unidos no tanto perdón también no podemos dejar de responsabilizar a los ejidatarios quienes podrían haber estado más ocupados en sobrevivir sin embargo ello no les exime de su responsabilidad por intentar mantener un control adecuado sobre sus recursos finalmente creo que la respetable calidad de la resina de los pinos resinados así como la capacidad de resiliencia de los bosques resineros han permitido la supervivencia de la resinación industrial en México sin embargo esta supervivencia yo no la considero de ninguna manera como esta imagen armónica que les mostré al principio del árbol en japonés sino más bien me la imagino como algo así bastante endeble bastante frágil en la cual los resineros seguían siendo y siguen siendo con algunos casos de excepción el eslabón más débil y por lo tanto de donde se puede quebrar esta actividad en el país muchas gracias muchas gracias Juan Luis vamos a abrir ahora un espacio para preguntas y comentarios y me voy a atribuir el micrófono para hacer un breve comentario y ahorita se lo paso al público una cosa que me pareció muy interesante de tu presentación es digamos la cantidad de supuestos acerca de los procesos de desarrollo social y de cuál es el papel de distintos sectores sociales en el conocimiento o en las prácticas de sustentabilidad y en las decisiones técnicas que se toman tú lo mencionaste un par de veces en la conferencia que había muchos prejuicios acerca de cómo eran los habitantes locales de estos bosques y de los ejidatarios pobres que estaban allí que se consideraban como personas depredadoras como depredadoras que estaban influyendo negativamente en el ambiente y entonces cuando se generan estos discursos sobre las decisiones técnicas de intervención pues está como muy presente esa idea de mejor hay que quitarlos hay que enseñarles hay que decirles porque estos son así y en otro momento aparece también justo en esta lámina donde mencionas que los ejidatarios en realidad estaban en una posición de desventaja estructural porque nunca se les retribuyó de la manera en la que se debía y esta posición digamos de economía política del ejido finalmente es la que influye en la que los ejidatarios tomen ciertas decisiones acerca de cómo se involucran en qué sentido se involucran y cuál es su visión acerca de la intervención técnica que se está haciendo entonces una cosa importante y que quiero como destacar más de tu presentación que a mí se me hace muy importante es cómo decisiones que aparentemente se basan en criterios técnicos incluso ahora en la idea de sostenibilidad en cuanto o sea cómo tenemos que hacer las mejores intervenciones para la conservación etcétera finalmente traen imbuidos muchísimos valores que a veces como que nos enseguecen en términos de nuestra propia sociedad somos como muy ciegos acerca de las desigualdades y de justamente de esta estructura política y económica que pone que pone a ciertas personas en desventaja y que estos discursos de alguna manera asumen las desigualdades y las legitiman dentro de los discursos científicos y técnicos como una decisión puramente digamos limpia en el sentido de que lo que buscas es la mejor conservación ambiental pasa muchísimo pasa en muchas áreas de la ciencia y bueno sólo quería destacar que a mí se me hace eso muy importante que a lo mejor podrías en el futuro como destacar justamente un poco más cómo se involucran estos discursos acerca de las sociedades en determinados momentos históricos en cómo se van conformando las disciplinas científicas y los discursos científicos de las distintas épocas Sí, muchas gracias por el comentario y también yo lo he tenido siempre muy presente la comparación con el caso español y francés porque esta armonía de la que he hablado que sucedió en ciertos momentos en España no fue gratuita fue gracias a la lucha de los resineros fue gracias a la lucha también de los municipios que eran propietarios de los bosques quienes mantuvieron un conflicto muy alargado en el tiempo desde principios desde finales del siglo XIX hasta 1950 60 que curiosamente coincide con la dictadura franquista que le dio mejores oportunidades y él mejoró mucho la calidad de vida de los resineros pero sí tenía mucho que ver con la lucha con la organización que estas personas desde abajo podían realizar lo cual también en México en estos casos no he podido localizar nada sin embargo bueno sé que hay casos de organización muy potentes como Cherán en Michoacán que es un pueblo resinero absoluto pero ya es muy reciente y que tiene toda la o sea encajaría perfectamente bien para estudiar esto que tú me has comentado de la relación de hecho cuando uno ve por ejemplo la parte de la revolución verde que fue bastante posterior a esto es como muy notable como ciertos discursos de desarrollo que están metidos ahí pero creo que hacer una historia comparada de estos distintos ciclos en los discursos científicos en tu caso hay discursos científicos y hay discursos técnicos porque por un lado hay un tema ambiental y por otro lado hay un tema económico yo creo que si hicieras por ejemplo como esta investigación sobre distintas fases históricas en la cual se combina el discurso técnico el discurso científico y la economía política de la época pues te va a salir una cosa como muy bonita para una línea de investigación futura Sí, de hecho también por ejemplo hablé en algún momento de los disturbios del bosque consideraba un incendio la sobreexplotación del carbón de encino y la resinación por ejemplo en la primera mitad del siglo XX se consideraba un disturbio siempre y cuando se ejecutara con el sistema de cajete con el sistema francés de ninguna manera podía ser considerado un disturbio sin embargo el sistema francés que se sigue utilizando desde los años 30 y que se sigue utilizando ahora para diversos académicos de finales del siglo XX es sin ninguna duda un disturbio para el bosque porque ha provocado lo que he mencionado el debilitamiento del árbol interrumpe el crecimiento pero sí efectivamente coincide perfectamente con un tipo de discurso con un tipo de paradigmas que se enfrentan con otro tipo de paradigmas y también por una falta de conocimiento específico sobre las consecuencias mecánicas de la resinación sobre el árbol que se habla muy superficialmente ¿tenemos otra pregunta? no sé si decirte que agradezco que el enfoque que le estás dando sea tan amplio hay varios aspectos que se están contemplando que a veces cuando estamos leyendo una investigación que tiene más enfoque histórico es muy común que nada más se tome en cuenta por ejemplo a los grandes empresarios que están haciendo cierto tipo de implantación de técnicas o que se está trayendo gracias al emprendimiento de tales empresarios tales inversionistas no sé qué se logró hacer esto y el hecho bueno un poco como lo que estaba comentando desde un momento Naxeli que tiene que ver con que estás tomando diferentes actores es súper enriquecedor y la verdad es que aun cuando no estemos tan metidos en el tema como yo por ejemplo el estar viendo que estás manejando diferentes escenarios y diferentes temporalidades incluso ayuda un montón a comprender más allá de solamente una cuestión a lo mejor tan específica o tan técnica que tiene que ver con el método de cajete o el método francés y esto entonces se amplía no solamente la cuestión de algo que tenga que ver con la resignación que yo creo que no es muy conocido como tema en general así como de artículos científicos etcétera pero además de una problemática más allá de solamente la resignación entonces esa parte es súper amplia que nos la muestras y algo también que iba a comentarte es la cuestión de cómo se ha ido transformando como si fuera una especie de política ambiental a lo largo de la historia entonces sobre qué bases estuvieron asentando durante todo este tiempo que estás haciendo el análisis y cómo algunas todavía pueden vincularse a cómo está ahorita algunas tú dices híjole se parece mucho a una que se está aplicando acá sobre a lo mejor áreas naturales protegidas a lo mejor sobre entonces ese ir y venir bueno más bien esa vinculación con lo que ha sucedido históricamente me parece a mí también muy importante porque yo lo estaba asociando mucho con las políticas ambientales actuales y que no solamente se refieren a bosque o a cuestiones forestales entonces pues así como que una pregunta no es pero la verdad es que me me agrada mucho escuchar todo esto porque siento que también tu manera el enfoque que le estás dando puede ayudar a gente que no está trabajando este tema pero le ayuda a irse contemplando más allá de solamente un elemento técnico o un elemento histórico por así decirlo entonces me parece que el enfoque es súper amplio estás contemplando varios aspectos que me parece que amplía mucho muchas gracias esto fue un problema desde el principio en la tesis doctoral tenía muchos problemas con mi director de tesis que me decía es que abarcas demasiado al final el tribunal de tesis lo agradeció porque habría un espectro que no se había contemplado con sus debilidades en algunos puntos no soy experto en todo por supuesto pero esto sí que tiene que tiene que ver con partir de las teorías y metodologías de historia ambiental y a partir de ahí con las metodologías y teorías de los estudios de ciencia y tecnología que también me ayudaron mucho a comprender y abrir mucho abrir bastante el espectro para mí la tour fue muy importante me ayudó definitivamente a abrir mi espectro trabajos por ejemplo más clásicos de historia tecnológica de cambio tecnológico me lo acotaban mucho en cambio la tour me lo abrió por completo y así también leer a autores marxistas sobre los procesos de producción a leer a ingenieros forestales también que mucho tiempo fue toparme con pared porque no entendía nada o leer a químicos en cualquier caso sí que me parecía fundamental desde el principio tener en cuenta cada uno de estos elementos que forman parte de todo este proceso histórico del cual nosotros no somos entes separados sino que somos parte de la naturaleza tenerlos en cuenta como parte de eso me ayudó mucho a abrirlo gracias por tu comentario si Jorge Neira quiero preguntarte son dos básicamente interrogantes uno tiene que ver con la figura de Miguel Ángel de Quevedo digo para mí para otras personas no nos queda claro realmente si él tuvo una vocación conservacionista se le ha alabado mucho se ha hecho de Miguel Ángel de Quevedo una gran figura en la historia forestal de México pero en realidad pues hay una situación controvertida él por ejemplo fue promotor de la introducción o el fomento de las reforestaciones con especies exóticas como el eucalipto que ya años después ahora en el siglo XXI pues ya prácticamente están prohibidas esas especies exóticas por todos los problemas que han generado no sé si tú pudiste investigar un poco más de este personaje porque es realmente crucial su figura en todo este ámbito del conocimiento forestal y sobre todo en un país megadiverso donde México es el primer lugar mundial en especies de pinos y cómo es que quizá en ese tiempo en ese espectro de tiempo que tú estudiaste ¿por qué no se daban cuenta de esto? de que México era un país el más rico en especies bueno ahora ya lo sabemos creo que varias personas ya es un poco más fácil que alguien abogue por esta biodiversidad que nos coloca en un lugar de supremacía mundial pero en ese tiempo ellos que pensaban cómo diablos se atrevieron a meter especies exóticas en el caso de Miguel Ángel de Quevedo y claro el doble discurso que fue cambiando de como tú dices al principio muy científico ya después más bien se volvió una figura retórica el señor ahora ya hasta tiene una estación del metro en su nombre y en fin un poco se puede sahundar en este personaje y otra inquietud que tengo es respecto a en específico las especies de pinos que mencionas porque si Jalisco y Michoacán están entre los primeros estados del país en número de especies se circunscribieron a cuatro pero que hay de las otras tres que mencionas no sé si estudiaste algo al respecto yo sé que mencionas que no fueron muy importantes para la explotación resinífera pero si puedes hablar más de ese aspecto concreto gracias bueno sobre Quevedo fue una figura yo cuando empecé a estudiar este tema de la resina en México sabía quién era Quevedo pero muy superficialmente cuando empecé a estudiarlo me di cuenta de que era un personaje muy interesante muy interesante porque pues desarrolló trabajos como urbanista como ingeniero hidráulico como forestal como muchas otras cosas arquitecto incluso la colonia donde yo vivo Santa María de la Rivera tiene muchos árboles gracias al trabajo de él y muchas otras colonias entonces me interesó mucho leí una tesis doctoral que habla sobre él una tesis reciente y me llamó la atención mucho el tono laudatorio de esta tesis sobre Quevedo sin saber quién era sin saber quién era a profundidad me llamó la atención que se le alabara tanto si allá de entrada una cosa así en un trabajo académico me hizo saltar las alarmas empecé a leer más y empecé a leer mucho más y mucho más y estoy a punto de publicar un trabajo sobre Quevedo y el origen de la ciencia forestal en México a mí Quevedo me parece un personaje fundamental en la historia forestal de México primero porque él pudo reunir a varios integrantes de la élite porfiriana tanto económica como política y convencerlos de que los bosques era un tema a tratar que era importante tener en cuenta los bosques y lo más interesante de todo es que nadie más lo pudo superar durante 40 años por esta razón Lázaro Cárdenas acude a él es decir la antítesis de Porfirio Díaz acude a él y le dice por favor encárgate del proyecto forestal federal esto me pareció muy importante y sin ninguna duda es una figura clave ahora bien creo que tenía ideas bastante racionales para su época o sea racional cientificista y eso que tú dices de habría cómo pensaban en la época bueno es muy importante tratar de pensar cómo pensaban en la época en la época había que racionalizar todo tipo de aprovechamiento había que hacerlo técnico había que hacerlo científico esto era lo que Quevedo había aprendido en Francia donde se formó como ingeniero de caminos y puentes este discurso propio del mundo occidental y lo quería aplicar a México es por esta razón que pues intenta con mucho ahínco con mucha tenacidad implantar la ciencia forestal ahora con respecto a la a la labor un poco más detalladamente de Quevedo esta ruptura provocada por la revolución me parece muy importante ¿no? de no haber sucedido la revolución las bases para una práctica forestal más amplia se hubieran se hubieran efectuado es decir hubiera podido formar a más gente que con la formación directa de forestal tuviera otras ideas sobre el bosque de las que tenía Quevedo tuviera una idea más profunda de cómo manejar un bosque y no sólo como manejar a una especie como a una especie en particular como fue como era el árbol la diferencia entre arboricultura y silvicultura sin embargo ocurrió la revolución y bueno esto le cambió mucho porque pues tuvo que contemplar y tuvo que negociar con actores con los que antes no tenía que no tenía en mente sobre todo clases populares y sobre todo esta cuestión agrarista dominante triunfó el campo sobre el bosque después de la revolución sin ninguna duda el bosque después de la revolución siguió siendo bastante marginal un tema bastante marginal esto fue un problema también para Quevedo este agrarismo dominante digamos también le impidió mucho desarrollar esas ideas científicas que tenía en mente y sobre todo de tener a gente cerca que fuera experta en el tema Quevedo era experto en hidrología forestal él no conocía de silvicultura él no conocía de dendrometría él no conocía de etcétera etcétera él conocía de hidrología forestal pero la revolución impidió que estos asesores franceses sobre todo no pues lo pudieran seguir asesorando para ampliar un poco las bases de la práctica forestal esto con respecto a lo que dices del fomento a la repoblación que le eucalipto yo ese específicamente no lo había escuchado había escuchado antes Mariano Bárcena este sabio jalisiense escribió en 1892 un tratado de silvicultura en este tratado dedica una parte a hablar sobre varios temas técnicos sobre silvicultura y dice las mejores especies para repoblar una zona son especies autóctonas sin embargo la segunda mitad de su obra la segunda mitad de la obra está dedicada solo al eucalipto habla solo de eucalipto y de todas las variedades de eucalipto que existen esto también hay que entenderlo en su contexto era el momento en el que el eucalipto era el árbol estrella en el mundo y todos querían apuntarse a ese tren porque crecía rápido porque daba buena madera porque daba buen carbón y claro no podían saber las consecuencias de lo que eso podría traer se ignoraba no había estudios específicos sobre las consecuencias a largo plazo de la plantación de eucalipto esto también hay que tener en cuenta y para digamos suavizar el juicio sobre esta situación ahora con respecto a lo de tapalpa y las otras tres especies que he mencionado las otras tres especies eran el pinos lumholzi el pinos douglasiana y el pinos montezumae el lumholzi que era el que habitaba la altitud más baja de la sierra parece ser que nunca se resinó y tampoco la información técnica sobre esta especie indica si era buen o no productor de resina simplemente dice producía resina en cambio el montezumae y el douglasiana sí que se habla de especies con una buena producción de resina al año pero al ser al habitar en menor número la sierra pues no las no las tome tan en cuenta también el montezumae por ejemplo habitaba las partes más altas de la sierra por lo tanto también era una especie muy susceptible de aprovechamiento maderero y por lo cual estos ejidatarios de los que hablé antes también aprovechaban esta especie tanto para madera como para resina y pues el douglasiana que según las fuentes que he consultado fue en una especie de buena madera y que se diezmó su población pues incluso en los años 40 en los años 50 se diezmó bastante la población aumentó la frontera agrícola bueno pastos sobre todo pastizales pero más más allá no me metí también porque otro problema muy importante es que tanto fuentes contemporáneas como fuentes de principios del siglo XX hay una confusión primero con el nombre de las especies nombre vulgar o nombre científico y segundo con el número de especies que habitaban en el inventario forestal de Jalisco de 1970 es decir una fuente oficial habla de que la especie que más habitaba la Sierra de Tapalpa era el Montezumae en tesis de ingenieros agrónomos de los años 80 y los años 90 dicen que la especie que más habitaba la Sierra de Tapalpa era el Michoacán a variedad cornuta incluso en unas fuentes dicen que la altura máxima de la sierra era 2.800 mientras que en otras fuentes dicen que es 2.500 otras 2.600 entonces pues esto como he dicho aquí la falta de información es un problema otra pregunta para el doctor Delgado doctor Delgado pues muy interesante la exposición gracias y pero pues hablar del desarrollo forestal comunitario es verdaderamente apasionante y muy complejo sobre todo por el aprovechamiento de los recursos naturales que hay dentro del área perimetral en este caso de la tenencia en el tipo de propiedad ya sea ejidal o comunal pero aquí sobre esta base del aprovechamiento de los recursos naturales me gustaría ver cuál sería un dilema para el dueño del bosque en cualquiera que sea sus modalidades como propietario pero pienso más bien en la parte del sistema de tenencia ejidal o comunal no tanto en la parte de propiedad privada que era aprovechamiento del bosque en el sentido de que el dilema es el que yo estaría viendo y que no sé aquí que tanto si habrás dimensionado entre el aprovechamiento la ordeña vamos a decirlo de manera coloquial del árbol para extraer la resina o el aprovechamiento del árbol como madera para para el acerrío entonces qué será más rentable no sé si dentro de tu proceso de investigación te habrás enfrentado a ver cuál es el valor del árbol desde el punto de vista del aprovechamiento para el poseedor o para el dueño del bosque ya sea para el productor silvícola porque lo que nos interesa también aquí ver es como fuente de empleo y como fuente de ingresos qué tan rentable es el aprovechamiento del árbol entonces en ese sentido me gustaría ver si tienes algún cuál sería el costo beneficio entre seguir entre aprovechar un pino desde el punto de vista de la resina o el aprovechamiento maderable del árbol para mandarlo al acerrío bueno la respuesta más directa a esta pregunta es que se podía aprovechar los dos recursos del mismo individuo primero la resina y después la madera es decir si la resinación se hacía de forma correcta el árbol al final de su vida podía ser aprovechado también por su madera un aprovechamiento combinado que en los años 60 algunos forestales hicieron algunos estudios sobre la posibilidad de hacerlo sin embargo se quedaron en estudios teóricos únicamente para el propietario obviamente lo mejor era eso que se aprovechara uno que se aprovechara el otro se podía se ha hecho se hizo mucho se sigue haciendo ahora bien en cuanto a la situación específica de ejidatarios de propietarios ejidatarios o de montes comunales supuestamente estos tenían que haber tenido la asesoría de los forestales para hacer esto o incluso tener el incentivo económico de empresarios que compraran esas materias a un precio razonable sin embargo no me he metido a estudiar a profundidad de esto también quiero decirlo sin embargo pues parece que no tuvieron este incentivo pero también teniendo en cuenta la dinámica o la trayectoria de los precios de la resina de la guarrás de la brea sobre todo precios internacionales con los cuales supuestamente se deberían haber basado los empresarios mexicanos para retribuir a su vez al propietario del bosque o al resinero eran muy inestables había una inestabilidad muy muy marcada en la cual la seguridad que tenían los empresarios resineros pues era en realidad era muy riesgoso en ciertas ocasiones era muy riesgoso cuando era rentable caía dinero a borbotones pero había momentos de crisis graves entonces desafortunadamente esto esta este riesgo y este beneficio lo contuvieron los empresarios a partir de a partir de o sea de ellos para atrás pues los resineros no se preocupaban si el precio oscilaba en los mercados internacionales entonces pues dependía dependía más bien de los empresarios y los resineros y los propietarios también los propietarios pues estaban muy a merced de quien les comprara la resina sobre todo ya en los años 60 70 había unas empresas ejidales resineras que ellos eran directamente los que transformaban la resina y la vendían a las industrias químicas estos momentos de industrias ejidales son un poco digamos un faro de luz para la situación de estas comunidades pero estas empresas ejidales resineras tenían la intención de favorecer a sus ejidatarios y precisamente como tenían la intención de favorecerlos pues se olvidaron de administrar el negocio tal como debía ser por lo tanto quebraron bien pronto fue un problema también ¿alguna pregunta o comentario más? en este caso pues te agradecemos Juan Luis gracias y con esto también quiero mencionar como ya lo dije al principio Juan Luis y David están por y Gabriela están por terminar su periodo de beca postdoctoral aquí quiero hacer un reconocimiento del trabajo que ustedes tres han hecho quiero decirles que esta siempre será su casa y que pues a nombre del director y de todos nosotros estamos muy contentos de haber compartido estos dos años con ustedes muchas gracias gracias aplausos Gracias. Gracias.